de nuestra economía que es muy noble y la verdad que vale la pena hablar de ella porque está ahorita en problemas. Estamos hablando que no está en problemas, pero estamos hablando particularmente de la producción de vid y por supuesto la preparación de los sabrosísimos vinos mexicanos, que tiene un nombre... Baja California. Baja California, que después de estos incendios, de estos durísimos incendios, fíjate que ha habido una iniciativa que empieza con el hashtag, el llamado hashtag Fuerza Baja California y mira, tenemos el gusto de hablar por la vía telefónica con Hans Bakhoff. Él es el presidente del Consejo Mexicano de Vitivinícola porque ayer se hicieron pronunciamientos muy importantes buscando que se impulse, que se recupere lo que se perdió allá en la península. Hans, muy buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días, Mauricio. Un placer estar aquí contigo. Está aquí conmigo Martín Espinosa y bueno, los dos somos gustosos, degustadores de vino mexicano. Pero dinos, ayer, ¿cuál es el planteamiento que está haciendo el Consejo, la Asociación de Productores de Baja California y por supuesto este concilio tan importante que se llama Nación de Vinos? ¿Qué tal Martín? Muchas gracias también aquí por tenernos presente. Igualmente. Adelante Hans. Pues mira, la industria de vino está creciendo a manera de dos dígitos en los últimos 20 años. El consumo per cápita ha venido creciendo y hemos quintuplicado la cifra en los últimos 15 años. Entonces la verdad es que el mercado de vinos en México se ha habido favorecido por las tendencias del consumidor y por la preferencia hacia el vino mexicano también, por el mismo mexicano. A partir del 2017 el vino mexicano pasó a ser el vino favorito del mexicano, donde eventualmente nos separamos ya de los vinos importados que nos estaban haciendo la competencia directamente y ahora pues se ve notablemente esta distancia que hay entre la preferencia ahora hacia el vino mexicano. Eso es una gran cosa. Es una gran noticia definitivamente porque nos encontramos en una situación donde los tabús empiezan a romper, donde el vino mexicano empieza a ser apreciado, donde hay un reconocimiento por la calidad del producto y ahora es muy difícil llegar a algún lugar donde se está sirviendo algún tipo de comida y que no se vea un vino mexicano. Vaya, pero sí, a ver, esta ventaja, la parte de la producción en Baja California, ¿qué profundidad tiene para la producción vitivinícola de nuestro país, Hans? Pues hoy en día somos 14 estados, Mauricio Martínez, no sabía si sabían que éramos ya 14 estados produciendo vino y vino de calidad. Baja California es el 70% del responsable de la producción, pero aún así creo que los nuevos estados que están emergiendo están demostrando tener un potencial importante y vamos sin lugar a duda a escuchar más adelante, más frecuentemente, sobre estos estados que están teniendo mucho impacto. Ahora, lo que estamos entendiendo con el tema de la producción es que si hacemos proyecciones de aquí a 10 años, vemos que el crecimiento del consumo del vino mexicano es exponencial, de tal manera que en 10 años necesitamos plantar alrededor del doble de lo que tenemos hoy plantado, estamos hablando alrededor de 6.500 hectáreas, para llegar a casi las 13.000 hectáreas para poder mantenernos con el 30% del mercado, que es justamente donde nos encontramos hoy en día. Si quisiéramos nosotros anhelar tener 50% del mercado, como es el caso en muchos otros países donde sí hay una clara preferencia por el producto nacional, tendríamos que estar plantando alrededor de 19.000 hectáreas en los próximos 10 años. Y no los hemos planteado, Hans, las condiciones lo permiten, ¿hay apoyo para ello? Cada vez es más complicado, el tema de los viñedos no es un tema muy conocido, los ciclos de producción de la vid son largos, es decir, para que una planta se empiece a producir necesitas que pasen cuatro años, seis años para que te produzca ya algo de calidad, y tienes que pasar dos años más para la elaboración del producto a vino, y entonces estás hablando que para el octavo año más o menos, estás ya empezando a vender el producto, recuperando tu inversión, y para el doceavo año estamos hablando de que ya tienes un retorno de la inversión. Entonces, no es fácil dimensionar ciclos financieros o algún tipo de apoyo financiero que permitan estos tiempos tan largos cuando no está tan acostumbrado el país a manejar este tipo de producto. Vaya, Hans, entonces definitivamente lo que tenemos es una pendiente de demanda altísima, pero complicaciones en la parte de la oferta. Hans, para terminar, ¿cuál sería el llamado, digo, independientemente de que los mexicanos sigamos gustando los vinos mexicanos, sino para las políticas agropecuarias de tenencia de la tierra, para que sigamos teniendo esta preferencia y la disponibilidad de vinos mexicanos? Lo que tenemos que enfocarnos principalmente es en el apoyo y la inversión de la tecnología sobre nuevas técnicas de plantación, de agricultura. Necesitamos gente capacitada, necesitamos también aplicar para enseñar ante los institutos académicos el tema de viticultura y eneología, y por supuesto necesitamos el apoyo de organismos internacionales, de reconocimiento importante como la OIB, que es la Organización Internacional de la Viña y del Vino, que nos permitan el acceso a la comunicación y a la información que existe de muchos años de trabajo y experiencia, que nos permitan tener mejores avances, para que así podamos castadear esa información a toda la gente del país y la gente que está involucrada directamente dentro de la industria. Muy bien, pues Hans, vamos a estarle dando seguimiento y qué bueno que son tan activos y sobre todo están haciendo llamados a elevar la producción y la productividad de esta parte tan noble de la actividad agropecuaria y agroindustrial. Hans, muchas gracias. No, es un placer. Muchísimas gracias por el espacio. A tus órdenes. Gracias. Bueno, pues ahí está Hans Bakhoff, que es el presidente del Consejo Mexicano Viticinícola. Además, él es el presidente de Monteshanic, es una de estas marcas muy valiosas. Bueno, hay una infinidad de marcas ya en nuestro país, la verdad es que como van las cosas, Martín, hay que tomárselas con calma y con un buen vino. Exactamente, para que baje. Para que baje la atención, la verdad. Gracias, Mauricio. Nos escuchamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!